El ministerio sigue aguantando. Mantendremos a salvo a la gente. ¿Reconocéis a esta mujer? Doña Charity Barbane, amiga de los Muggles y sus costumbres. ¡Basta, Nagini! ¿Novedades? La Orden sabe que nos hemos infiltrado en el ministerio. ¿Van a trasladarlo hoy? Ya se han cometido demasiados errores en lo que se refiere a Harry Potter. Esta noche me ocuparé en persona de matarlo yo mismo. ¡Avá, la cadávera! ¿Todos preparados? Al llegar a la madriguera, estarás a salvo. Y si alguien nos detaca de camino, al hacernos pasar por ti, los mortífagos no sabrán quién es el verdadero Harry. ¡Agárrate, Harry! ¡Avá, Harry! ¡Tenemos que volver y ayudar a los otros! ¡Desmayus! División es llevarte a donde vamos, saldo y saldo. ¿Cómo han sabido que estaríamos aquí? ¡Desmayus! 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 ¡Hay que salir de aquí! ¡Desmayus! ¡Desmayus! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Continúa Hagrid! ¡Hay que salir de aquí! ¡Mantadlos! ¡Desmayo! ¡Hay que salir de aquí! ¡Tomadles! ¡Desmayo! ¡Soy un sexo, señor telebroso! ¡Descad! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Esta vez no escaparéis! ¡Desmayo! ¡No, no estaréis! ¡Vaya Harry! ¡Descad! ¡Descad! ¡Tenemos más detrás! ¡Desmayo! ¡Continúa Hagrid! ¡Sigue lanzando! ¡Por cuando los haces en la banca! ¡Hagrid! ¡Cuidado! ¡Vamos otra vez! ¡Se van a enterar! ¡Descad! ¡No nos daréis! ¡Hay que salir de aquí! ¡Desmayo! 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 ¡Descad! ¡Descad! ¡No nos daréis! ¡Desmayo! ¡Continúa Hagrid! ¡Desmayo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagrid! ¡Hagrid! ¡Tenemos más detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desmayo! 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 ¡Hay que salir de aquí! ¡Desmayo! ¡No, no! ¡Harley! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Harvey? ¿Estás bien? ¿Harley? ¿Es... ¿Quién, Harvey? ¿Es... Voldemort? ¡Es mío! ¡Desmayo! 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 ¡Tenemos más detrás! ¡Desmayo! ¡No nos daréis! ¡Ses! ¡No! ¡Ya gris! ¡Rápido! ¡Es Haru! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ron! ¡Rápido! ¡Se despierta! ¡Harry! ¿Harry, estás bien? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y Hagrid? ¿Qué pasó con Voldemort? Tranquilo, Harry. Hagrid está bien. Y la orden ha puesto encantamientos protectores aquí, a salvo. Por ahora. No puedo estar aquí, os pongo a todos en peligro. ¡Despacio! No debes hacer movimientos bruscos. Además, no podemos irnos antes de la boda. ¿Qué boda? ¿La de Billy Flair? Te lo habríamos dicho, pero has estado como inconsciente. Deberías prepararte. No esperarás que vaya a la boda, sí. Tómate tu tiempo, Harry. Asegúrate de estar bien. Estoy con Ron. Si no puedo ir a una boda, ¿cómo voy a encontrar los otros horrocruxes? Dumbledore ha muerto. Debemos acabar lo que él empezó. Debemos destruir a Voldemort. He estado pensando. Voldemort, de quien vosotros sabéis, hizo horrocruxes, ¿verdad? Y dos ya están destruidos, ¿no? ¿Creéis que sabe que parte de él ha muerto? Me da igual. Buscaremos los otros cuatro y destruiremos lo que queda. ¿Podemos hablar de esto más tarde? No estropeemos el gran día de Billy Flair. ¡Hola! ¡Hola! Me alegro de veros. Ron, espero que el padre de Luna no intente hablarnos de Snorkax, de cuernos arrugados o Nargels. ¿Para quién es ese? El padre de Luna, Xenophilius. Mejor saludarlo. Ha apoyado a Harry todo el verano en vez de ignorar la verdad, como el profeta. Además, podría ser nuestra última ocasión de hablar con Luna. Es extraño pensar que todos volverán a Hogwarts menos nosotros. ¿No nos conocemos? ¿Me resultas familiar? No, a mí no me suenas de nada. ¿Seguro? La gente me suele encontrar memorable. Lo sé. ¿Quién lo diría? ¿Cómo lo lleváis vosotros? Hola, señor Lovewood. Ah, espero que sepas, señor Potter, que en el quisquilloso apoyábamos a Dumbledore mientras vivía. Y ahora también lo apoyamos a usted. Eh, gracias. ¿Ha venido Luna? Se ha entretenido en ese precioso jardincillo con esa maravillosa plaga de gnomos. Cuyo nombre correcto, por cierto, es Gernon Blicardensi. Deberías felicitar al señor Wesley por ellos. Os estaba buscando ahora. Gracias. Sí, lo haré. Eh, Hermión. Busquemos al señor Wesley. El señor Wesley estará ahí. ¿Por dónde empezamos a buscar los horrocruxes? No sabemos ni qué aspecto tienen. Bueno, Dumbledore logró encontrar dos. Destruyó el anillo y halló el guardapelo. Sí, pero ese era falso, ¿no? Pero era como el de verdad. En algún lugar está el auténtico. El horrocrux real. Una amiga mía fue a Bobattons con ella. Señor Wesley, ¿quería hablar con nosotros? Ah, sí, así es. Veréis, resulta que Dumbledore os dejó algo en herencia. ¿A todos? Sí. A ti, Ron, te dejó su desiluminador. A Hermión, su ejemplar de los cuentos de Beedle el bardo. Y a ti, Harry, la Snitch que atrapaste en tu primer partido de Quidditch. Y también la espada de Godric Gryffindor. Pero el ministerio insiste en que Dumbledore no podía disponer de ella a su gusto. Aunque eso da igual, porque nadie ha podido encontrarla. ¿Dijo para qué era todo esto? Me temo que no. Bueno, ¿por qué no lo dejáis todo en vuestras habitaciones y bajáis a la fiesta? Hay una boda que celebrar, ¿no es así? Mi madre me leía los cuentos de Beedle el bardo. ¿Cómo van a ayudarnos unos cuentos a encontrar los horrocruxes? Ni idea. Tal vez Dumbledore solo quisiera animarnos. ¿Creéis que estos eran pistas? ¿Debía haber juegos artificiales antes de la guerra? El ministerio ha caído. El ministro de Magia ha muerto. Vienen hacia aquí. ¡Poneos a cubierto! ¡Rápido! ¡Ahí detrás! ¡La orden está aquí! ¡Rápido! ¡Desmayo! 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 ¡Bugio! ¡Desmayo! ¡Desde! Mi padre debe de estar en la carpa No creerás que va a venir quien tú sabes, ¿verdad? No creerás que va a venir, ¿verdad? No creerás que va a venir, ¿verdad? No creerás que va a venir, ¿verdad? ¡Hari, tenemos que irnos! ¡Hari, hay que largarse! ¡Hari, tenemos que irnos! ¿Dónde estamos? En Londres, en la avenida Shaftwood. Hay que cambiarse. He traído algunas cosas por si había una emergencia. ¿Creéis que aquí podría haber algún mortífago? ¿Cómo iban a saber que estamos aquí? Sabían dónde estábamos las otras veces. Y en las noticias Muggles hablan de desastres naturales. Pero ya sabemos de qué se trata. Mortífagos. He traído tu capa de invisibilidad. Creí que sería útil. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los pasará. ¿Es eso lo que querés? No vi en una revista, así que debe de ser cierto. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Tiene que estar todo listo la próxima semana o se volverán locos. Me acerqué hasta aquí. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los pasará. ¿Ya es esa hora? ¿Nos dará tiempo a ir a un sitio antes de reunirnos con ellos? ¿Crees que debería comprar uno más grande? El otro día, uno que me pareció. Lo he leído en la prensa. Tiene que estar todo listo la próxima semana o se volverán locos. Ya le dije yo el otro día que tenía que cambiarlo. ¿Vamos a algún sitio? ¡Infórmense! ¡Compren un ejemplar! No es un mortífago. Yo solo quiero acabar de una vez por todas. A ver si todo vuelve... ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. ¿Podríamos hacer eso y salir airosos? Lo leí en una revista, así que debe de ser bien. ¿Ya es esa hora? ¿Nos dará tiempo a ir a un sitio antes de reunirnos con ellos? Lo sé. No se enteran, ¿verdad? Entradas gratis para el cine con su ejemplar. Solo una libra. Una libra al ejemplar. No es un mortífago. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. De verdad, no es que... ¿Es eso lo que crees? Yo no lo tengo tan claro. ¿Me acercías tan lleno? Lo he leído en la prensa. Decían que volvían a causar... ¿Y me hizo caminar hasta allí? Nunca pienso en lo que yo... Acabo de entrar en el área. Hoy el grupo ha sido lo más acertado. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. ¿Ya es esa hora? ¿Nos dará tiempo a ir a un sitio antes de reunirnos con ellos? ¿Crees que debería? Tiene que estar todo listo la próxima semana o se volverán. No. No. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. ¿Eso salió a ir a un sitio antes? A mí me preocupa más lo de todas esas tormentas tan raras. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Tiene que estar todo listo la próxima semana o se volverán. ¿Ya es esa hora? ¿Nos dará tiempo a ir a un sitio? Lo sé. No se enteran, ¿verdad? Me acercé hasta allí. Acabo de entrar en el área. Solo cuestan una libra. Solo una libra. No es un mortífago. ¿Es eso lo que crees? Yo no lo tengo tan claro. Si tienen dinero para hacer todo lo que hacen, podrían dar un poco para los demás. ¿Por qué no se me aprietan? Pues lo siento mucho. Otra vez te preparas tú el equipaje. No sabía que íbamos a irnos así. Nunca fui bueno en adivinación. No es adivinación, es planificación. Necesitamos estar preparados. El vendedor de periódicos es Mugger. Bueno, no está de más ser precavido. ¿Y aquella mujer de allí? ¿La has comprobado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos comida picante, pero sana. Coman en la casa de los frijoles. ¿Y me hizo caminar hasta allí? Nunca piensa en lo que yo quiero. Bueno, luego tengo tiempo. Dependerá de si me llama o no. Buenas comidas y buenos precios. Rico, barato y a la puerta de la esquina. Nuevo restaurante recién inaugurado y con nueva administración. Sí, se fue, se fue, se fue. Se fue cuando... Y yo le dije... No es una mortífaga. La casa de los frijoles. No es una mortífaga. 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 ¿Crees que Harry aún lleva el detector? Quizás sea por lo que nos encuentran los mortífagos. El detector se desactiva a los 17 y Harry no se ha acercado a ningún mortífago que lo haya reactivado. Pues hay algo que delata dónde estamos. La mujer del cartel también es Mager. Parece que nos hemos librado de ellos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿y ahora dónde vamos? ¿Al caldero chorreante? Muy peligroso. Si Voldemort se ha apoderado del ministerio, ningún lugar de los antiguos es seguro. Sentémonos ahí. Pensaremos qué hacer. ¿Tú qué opinas, Harry? ¿Harry? ¡Pasemos! ¡Pasemos! ¡Cubríos con las mesas! ¡Esto se pone! ¡Hungo! ¡Es Magri! 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 ¡Maldita! ¿Queda alguno? ¿Cómo nos encuentran? Debemos desaparecernos de aquí. Sí, pero... ¿A dónde vamos? Grimmaule Place. No esperaba volver otra vez. ¿Será seguro? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¿Era eso? Algunos de los embrujos que la orden usó para proteger la casa Si los mortífagos no podían entrar en Grimor Place No, pero tampoco deberían saber lo del traslado de Harry No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Impedimenta Impedimenta Eh, Hermión Desmayo Petrificus Totalus Impedimenta Desmayo 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 Algo del alma de Voldemort No fue culpa suya No fue culpa suya Ahí está El amo El amo ha regresado Critcher 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 lo intentó Lo intentó Critcher traicionó a su amo Critcher no pudo destruir el guardapelo ¿Y qué pasó con él? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es inútil, Harry Está acostumbrado a que le griten Tendrás que cambiar de estrategia Toma Critcher Toma Critcher Quiero regalarte esto Queremos terminar lo que empezó el amo Regulus Queremos destruir el auténtico guardapelo Mundungus Mundungus Fletcher El robó el guardapelo Critcher Quiero que lo traigas Por favor Trae a Mundungus Unido Dereza Do Unido Unido Dereza Unido Cualo Cualo Unido Unido Segundo Unido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Protego! ¡Gengel! ¡Canada! ¡Respecto, pateno! ¡Respecto, pateno! ¡Suscríbete! ¡Protego! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Cómo se le pidió? ¡Kritcher ha vuelto con el ladrón! ¡Desmayo! ¡Petrificus Totalus! ¡Sacadme a estos elfos de encima! ¡Petrificus Totalus! ¡Sacadme a estos elfos de encima! ¡Te llevaste un guardapelo de aquí! ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Tiene algún valor? ¿Aún lo tienes? No. Se pregunta si debió pedir más por él. Una arcilla me hizo vendérselo. Prácticamente me lo robó. Creo que se llamaba Ambridge. ¿Ambridge? Sí. Y ya que os he dicho lo que queríais saber, dejadme al margen de esto. Ambridge vuelve a dominar el ministerio. Apenas sale de él. Pues tendremos que ir allí. Ese guardapelo es el único Horrocrux del que sabemos. Hay que conseguirlo. ¿Te das cuenta de que seguramente no podríamos estar en ningún otro lugar más peligroso? Hermione tiene razón. Nos estarán buscando. ¿Se te ocurre otra idea? Habrá que hacer viajes de reconocimiento para ver cuál es la forma más segura de entrar. Hasta luego, Harry. ¿En qué? ¡Petrificus Totalus! Experimenta. Desmarre. Gracias. Gracias de parte de ti. ¡Petrífico! ¡Imperimen! ¡Petrífico! ¡Desmayo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Petrífico! 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 ¡ ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Imperimenta! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Se agradece! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Petrificus Totalus! ¡Suscríbete! 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 ¡Au! 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 ¡Espectro Patronus! ¡Desmayus! ¡Espectro Patronus! ¡Au! 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 ¡Espectro Patronus! ¡Suscríbete al Patronum! ¡Protego! ¡Suscríbete al Patronum! Estaba tan preocupada. Gracias. ¡Suscríbete al Patronum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!